¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que el cliente busca, como decía, a través de nuestra marca, reforzar su imagen al mercado. Y esta marca tiene esa credibilidad que no es fruto de la casualidad, sino de un recorrido de larga trayectoria. Y es que lo que hay detrás es un equipo humano, altamente cualificado, pero creo que lo que es más importante, altamente comprometido. Justo cuando has hablado de cliente, es donde más he visto la confianza en sus ojos. Cuando voy a entrar a un certificado, cuando tengo una reunión con un cliente, lo que me explican es la confianza que tienen en nuestros profesionales, en nuestros auditores. Lo que más nos demanda la sociedad es que creemos confianza en que las empresas, las organizaciones, no solo trabajan bien, sino que trabajan con valores. El cliente lo que está demandando es un aliado que vaya a su misma velocidad, incluso que se adelante, que le dé una solución rápida, resolutiva y ágil. Pero no solamente eso, sino que también sea de calidad. Yo creo que tiene que ver con el empoderamiento que tenemos que dar a las personas que están dando la cara por AENOR para darles total apoyo a las decisiones que tomen, en la medida que sean como son, en favor de los clientes. Para dar un valor excelente a las empresas, se tienen que utilizar profesionales altamente cualificados y a su vez utilizar otros servicios para englobar todo lo que necesite el cliente y proporcionárselo. Los clientes vienen a AENOR porque tienen asociada una imagen de marca, asociada al prestigio, al rigor y a la cualificación técnica del personal que trabaja. Además nosotros en AENOR, nuestros clientes son líderes en el mercado y lo que nos demandan es estar al más alto nivel. Yo creo que la cercanía es muy importante en AENOR, yo creo que la cercanía la hacemos las personas. Ponen en valor los comentarios que le hemos hecho durante la auditoría y ver crecer a las empresas, ver conseguir logros en la sociedad, ver cómo ponen productos y servicios cada vez más demandados por la sociedad. Desde arriba hasta abajo, o desde abajo hasta arriba, porque el liderazgo funciona así. Pues las personas se sienten líderes, se sienten que forman de un equipo importante, pues eso se va transmitiendo hasta los que entran nuevos, porque ahora, lo sabéis, hemos hecho muchos cambios, se han hecho tal y, sin embargo, han salido perfectos, todo va hacia adelante. Yo creo que en AENOR el liderazgo está impregnado en todos los niveles. En las personas. En las personas. Y eso es gracias a que las personas se sienten implicadas en esta empresa y se sienten líderes de su trabajo. AENOR también se trabaja mucho hacia el futuro, hacia lo que va a hacer mañana. Hemos de ir más allá de lo que él te está diciendo. Y hay que decir, no, en el futuro esta sociedad, esta persona, esta empresa, lo que sea, va a necesitar esta otra cosa. Y nosotros nos tenemos que adelantar. Que les acompañamos. Que les acompañamos. Les facilitamos el camino para ser más competitivos, incluso fuera de España. AENOR